hola soy Marina, soy Taraz, te doy la bienvenida a este nuevo interactivo de amor hoy mientras estamos esperando a que se termine de definir la encuesta va ganando por ahora la pregunta por las energías pero bueno mientras terminamos y esperamos a que se decida vamos a ir con el clásico hasta altura de la del canal que es de las que más tenemos ahora si no y por qué si te cuesta elegir una carta concéntrate en la que más te guste yo te dejo siempre acá abajo los códigos de descripción te voy a pedir que te fijes pero mientras tanto mientras las dejo acá en pantallas como para que las veas bien siempre me gusta aclarar que está bueno que enfoquemos porque así me gusta leerlo también que enfoquemos la lectura en un modo tal que la respuesta sí sea lo más positivo para vos esto me gusta decirlo siempre con ejemplo con el ejemplo de la lealtad de nosotros muchas veces me preguntan en mi pareja es infiel yo quiero saber si es infiel y en este caso ponerle la respuesta que sería lo positivo para vos sí sería positivo porque confirmo mis sospechas pero yo siento que por ejemplo lo más positivo para vos en este aspecto sería que vos me digas me preguntes es leal mi pareja me es fiel entonces yo te puedo decir que sí porque es un vínculo sano si vos me decís que está bueno que lo interpretemos o lo redactemos de esa manera porque así es como me gusta leer las cartas y me gusta hacer la aclaración se me fue un poquito la voz cuando cuando hablaba de ese tema así que puede ser que esté mucho muy presente en esta lectura pero bueno igual quería hacer la aclaración porque me parece importante que lo pensemos ahora mientras te muestro las cartas así que las vas decidiendo por una opción si necesitas más tiempo como siempre digo hacerle pausa al vídeo y anda con la opción que te sienta mejor nos vemos pronto gracias 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 hola hola opción número 1 elegiste esta hermosa hermosísima carta luna nueva en leo brillar tal vez los girasoles son una señal para vos de esta relación vamos a estar haciendo como te decía en la intro una lectura clásica de este canal a esta altura que si no y por qué después vamos a ir un poquito si la lectura lo amerita más sobre los detalles de la carta primero quiero que comencemos con la lectura si es la primera vez que viste al canal te pido consideres suscribirte de dejarle like si ya viste de estas lecturas muchas veces yo voy a necesitar también le puedes hacer clic en la campanita vamos decirlo ahora y mientras estoy barajando así después cuando veo las cartas puedo concentrarme pura y exclusivamente en eso vamos a estar pidiendo un lindo mensaje para para ustedes primero y después íbamos a estar pidiendo consejos en la lectura esta es un signo y por qué y algunos consejitos de los ángeles también recordate que en este canal sólo hacemos lecturas de amor así que si hay otra cosa que quiere saber vos podés como siempre solicitar estoy expresando vídeos texturas otra vez de vídeos los precios están todos en la cajita de descripción y si hay algún interactivo especial que crees también me podés dejar de la opción que siempre es agradable y nos ayuda un montón de donar por capes poco por la aplicación trapecitos pidiendo él que corresponde pidiendo la donación pidiendo la donación pidiendo el vídeo con la donación que corresponda como siempre digo me gusta decirte esto mientras me explico así después cuando están las cartas puedo concentrarme pura y exclusivamente en ustedes y el mensaje que tienen los que tienen las cercanas para ustedes hoy vamos a pedirte que te concentres bien en tu persona específica y vamos a hacer una lectura de sí o no ah 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 Le vamos a pedir 5. Salía dura la electroamina. Acá en el fondo al mazo y al sol. Como diciendo que hay alguna esperanza. Pero es muy dura la lectura. La verdad. Porque tenés la torre, la muerte y el loco. Esta es una relación que sin duda sí es. Perdón. Me vino un resfrío. No estoy resfriada, pero me vino un resfrío. Puede ser que esta persona haya pasado por... Puede ser que esta persona haya tenido algún inconveniente respiratorio. Veo muchas cartas que tienen que ver con el área de los pulmones también. O algún problema de salud. Son cartas que tienen algo de espiritualidad. Pero tienen mucha carga fuerte emocional. Yo siento que estas personas... Mirá, la respuesta es un no. Es un no que puede convertirse en un sí. Porque muchas veces el loco invertido se suele tomar como que... Esta persona está a un paso de la madurez. No siempre. No siempre. A veces algunos la ven peor. Pero en este caso tenemos cartas que hablan de... Como que no va a haber mucho movimiento a tu favor, consultante. Porque esta es una persona... Tiene mucho, muchísimo que resolver. Con estas cartas puede ser que se esté liberando de un asunto que sea muy difícil. También puede ser que sea el fin de la inmadurez. Yo quiero... Siempre digo que digo sí o no. ¿Y por qué? Después te pido el consejo. Pero quiero aclarar un poquito. A ver qué... Porque lo que yo estoy sintiendo acá... Si vamos a usar este. A ver si salió. Después te pido el consejo para vos. Porque siempre... Puede resultar el fin como que esta persona está saliendo de una cárcel. Bueno, real también. Pero lo dije entre comillas porque... Puede ser que esta persona se esté dando cuenta recién ahora de ciertas cosas que sucedieron entre ustedes. En el momento le hicieron muy mal. Casi se me cae todo. O sea, claramente siempre que aparecen los enamorados en una lectura de amor. Habla de una persona que tiene que tomar unas decisiones que son muy fuertes. Puede ser que esta persona no haya estado a la altura del vínculo que le hiciste con tu voz. Quiero que me aclaren un poquito. Y después sí vamos a ir con los consejos. La lectura claramente es de momento. De momento no, porque esta persona es un poquito... No está aún dispuesta. Pero yo quiero ver cómo sigue. Quiero que me aclaren un poquito como para hacer la lectura más... Quiero hacer más satisfactoria, pero sí. Son muchos, muchos arcanos mayores. Entonces es totalmente... O sea, es totalmente relevante tu relación en su vida. Y vos, como persona, sos importante en su vida. Yo quiero saber... A ver por qué hay tantas cartas. Primero quiero saber por qué entonces tenemos este 7. Y después todos estos arcanos mayores que son una cantidad enorme. Enorme, enorme de arcanos mayores. Es muy raro... Ya te digo que es muy raro que en una lectura de 5 cartas aparezcan 4 arcanos mayores. Porque vos me ves y me estás viendo lo mucho que mezclan las cartas. Y además, viste, que saco de cualquier parte del mazo. Entonces es difícil que sea tan... Predominante el asunto. Entonces... La verdad que me parece que vale la pena aclarar. Como para tener una versión más general. Primero y después sí seguimos con los... Con los consejos. Entonces yo no sé por qué. Y ahora vamos a ver por qué está el 7. De aros invertido. Me sale el 7 de copas invertido. ¿Por qué está el loco invertido? Me sale el 10 de copas invertido. Quiero... Permiso. A ver. Sí, el mazo está bien mezclado. Sin embargo, puede ser que haya algunas cartas que... Ahí está. Puede ser que haya más... Me está llamando la atención que haya tantas invertidas de golpe. Realmente vos me viste que yo saco de todos lados. No es que saco una u otra. No elijo qué cartas van a salir. Simplemente las voy sacando. A ver por qué está el... Vamos a mezclar bien. Y vamos a ver por qué está entonces. Por qué viene los enamorados con... La torre invertida. Por eso siento que puede ser que esta persona se esté saliendo de una situación que haya sido bastante... Bastante, bastante complicada. Quiero aclarar antes de darte un buen consejo. Porque si no... Mezclé. Vos me viste que yo mezclé todo. Por eso me gusta también dejarla... La parte en la que mezclo me gusta dejarla en el... Esta quiere salir. La justicia invertida. Mirá. La combinación de la... Y acá salen estas dos que son. El paje o... Acá se llama... Nail. Sí, no. Esta persona... Bueno, ok. Total, totalmente egoísta. Es una persona que es total y absolutamente egoísta. Sin embargo, tenemos muchas cartas de almas llamadas gemelas. Digo, siempre... Los enamorados con el cuatro de... Este cuatro. Lo que pasa es que esta... Me sale que... Ok. No, esta persona no se animó... A comprometerse. Porque tú... Como y siempre te... Aunque no te lo haya dicho en su mente... Siempre te trató como una opción. ¿Por qué? Porque ahí aparecen cartas de cobardía por un lado. Por el otro lado son cartas que uno tiene el corazón muy bloqueado. La torre puede representar problemas con la justicia y la torre con la justicia. Las dos invertidas quiere saber que esta persona tenía mucho miedo de asuntos legales. Puede ser que te haya hecho algo que no estuvo para nada bien. O que tenga miedo de que vos le hagas algo. Y es una persona que yo siento que viene de un hogar que estuvo roto. Entonces le cuesta mucho, mucho, mucho entregarse a vínculos sanos. Yo siento que esa persona siempre tuvo vínculos que fueron bastante... Fuertes y difíciles en su vida. Vamos a ver ahora el consejo para vos. La respuesta de momento entonces es un no. ¿Por qué esta persona no está dispuesta a asumir ningún tipo de compromiso? Y es un no porque esta persona no sabe lo que quiere. Acordate que el 7 es la carta de las opciones. Pero sale con la indecisión. El 7 de copas invertido sobre todo. Y muchas veces también es alguien que elige mal porque no ve lo que está dentro de la copa. Eso está bueno en tenerlo en cuenta. Y... Yo siento que esta persona no te valoró hasta que fue demasiado tarde. Vamos a ver qué nos aconsejan las cartas para vos. Consultante. Consultante. A neste cupas. Andamos. Muchas gracias. Super. Sí. Y una más Me causó de gracia Me salió la palabra No sé si ustedes la usan Es como que acá vos ya sabes O puede ser que Entre comillas que amenaces con Retirarte o que Hagas un pacto con vos mismo De silencio Y que cada vez que tengas algo que decirle a esta persona Lo pienses vos Como si se lo estuvieras diciendo Lo escribes en una carta, lo quemes Y guardes el silencio hasta que sea Esta es la persona que se tiene que hacer cargo El consejo de las cartas para vos es que Vos te afirmes En tu poder personal Que lo mereces y lo tenés Y esta persona de alguna manera va a volver Porque sabe que hay algo que te debe Ya sea Puede ser también Con cuestiones de dinero Pero sobre todo En cuestión de Hay algo que vos hiciste Por esta persona Que esta persona nunca te reconoció O por lo menos No lo reconoció Como de la manera que vos merecías Esto es lo que siento yo Y si hay unas disculpas que te debe Vos no tenés que ir a pedirle perdón Porque las disculpas te las debe O ella A veces cuando hablo de De ella Es porque estoy hablando De tu persona Así que no No lo tomes como si fuera mal O cuando hablo de Hablo de tu persona específica Entonces no tomes como si hablo de ella Digo porque muchas veces la gente Se pone un poco sensible Con el tema del genio En esta lectura Salió el revés Esta que no Vamos a ver Que nos aconsejan Los ángeles Con respecto a esta relación Mirá Me había quedado afuera Una carta que es No La había dejado afuera Me da mal Que la encontré Justo Odio la gente Que saca cartas Hay muchos que sacan cartas Como para que los mensajes Salgan solamente lindos Igual vos viste que no O feos Y eso a mi mucho no me gusta Bueno A ver que tiene presente Bueno no No te preocupes para nada Yo siento Mirá Acá hay un montón de fuego Esta persona temer Se puede hacer que Que tengas que hacer un trabajo De quemar Digo porque De estos fuegos Para permitir que venga Lo bueno de quemar Eso que no te gusta Quemar lo que no te gusta Simplemente es escribirlo En un papelito Y quemarlo A ver que te aconsejan Las cartas Esto sabe si el revés Que no quiero decir mucho Y acá va a salir Donde se sale Elegir una nueva dirección Y recuperarte Si vos trabajas en vos En tu luz En tu poder Y que esta persona No No dejes que Tome Es como que Si vos lo dejás Todo en manos De esta persona Esta persona Se va a hacer cargo De una forma Que no te va a convenir Para nada Eso es lo que siento yo Vamos a ver Que tienen para aconsejarse Los ángeles del amor Pero resumiendo Tu respuesta es no Porque tu persona Es inmadura Y es un poco cobarde Y no tiene la capacidad De salir de un montón De asuntos En los que se metió Sobre todo legales Eso es lo que Dicen las cartas Hasta ahora Y si no son legales Puede ser con un vínculo Que tenga algo De legalidad Algo de legalidad En el sentido De que haya Haya abogados En el medio No tiene que ser Necesariamente Cuestiones de prisión Puede ser Porque La justicia Y la torre Hablan de eso Es una combinación Muy específica Y si hay Y si se le ocurre Poner abogados La justicia Va a estar a tu favor Eso tenerlo en cuenta Siempre Y no tengas miedo Si te empieza A amenazar O algo Porque yo veo Que esta persona Tiene tendencias Muy violentas No en todos los casos Pero en muchos sí Porque la muerte Con la torre Y la justicia Invertida Hablan de Gente que tiene Tendencias violentas Entonces te voy a pedir Que tengas cuidado También acordate Igual que siempre Son lecturas sumamente generales Y solamente tenés Que tomar eso Que te sirve a vos Y los que no Lo dejas pasar Pero está bueno Tenerlo en cuenta Vamos a ver Que nos aconsejan Acá las cartas Del amor Los angelitos Me gustó esta Que ya la vi Perdonar Y una más Ah y salieron Todas al derecho Bueno Codependencia Tiene Bueno Prisión Por ahí Esta persona Siente Las relaciones En sí Como una prisión Total Compromiso Tu vida Amorosa Está ascendiendo A un nuevo nivel De compromiso Entonces puede ser Que esta persona Le tenga tanto miedo Del compromiso Porque acordate Que el loco invertido Habla de eso Y los enamorados Usan una carta linda En el amor Pero también ¿Y qué te iba a decir? Y esta Cuidado Porque es otra carta Que habla de presos Entonces puede ser Que esta persona Tenga muchos problemas Con la ley Que vos no lo sepas O que haya mucho culto Es una carta Que Si bien en este tarot No se ven muchos otros Es una carta Que habla de Problemas con la ley Entonces Cuidado 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 El consejo De los ángeles Del amor La codependencia Al final Dice que hay adicciones Que están afectando Tu vida romántica Esto puede ser Adicción al vínculo Pero también a esta persona Y más con tantas cartas De prisión Puede ser que esté O encadenada A un vicio O puede ser que Alguien de su familia Esté pasando Por problemas legales Y que eso Impide acercarse a vos De forma libre Totalmente libre Pero como vos sabés Vos no tenés que Resolver nada Si esta persona Te pone trabas Y te dice No, yo no puedo Porque Y te manda un montón De cosas No te está diciendo Esas cosas Para que vos las resuelvas Las tiene que resolver Él o ella Vos déjalo No, no, no No, no te metas En problemas Que tengan que ver Con las circunstancias De la vida de tu persona Sino que vos Volvé a tu ser Y meditá Para que esta persona Vuelva a vos De forma libre Y comprometida Porque dice Que tus plegarias Que son Rezo O afirmaciones Tus plegarias Afirmaciones Y visualizaciones Te ayuda A que ustedes dos Estén juntos Pero para que ustedes dos Estén juntos Porque esta Acá también parece Como si estuviera Ves que hay una persona Que está pidiendo Perdón De una forma Muy Como con muchas ganas Y este otro Le está agarrando La cabeza Como diciendo Se la está aplastando Entonces Tiene que Y después El espíritu Es como que Le está haciendo Saber que no Que la actitud Está mal Dice Que cuanto más Dejas ir Y curas El pasado Tu experiencia En el amor Más Mejora En tus momentos Presentes Entonces Yo siento que Acá hubo mucho Puede ser que haya habido Algo que roce Lo ilegal Entre ustedes también Que haya hecho Cosas de las que No está orgulloso Y vos tampoco Sin embargo Vos tenés el poder De recuperarte De esta situación Y cuanto más Reces Y cuanto más Vuelvas a tu poder Más fácil va a ser Que esta persona Vuelva hacia vos De la manera Que vos te mereces Y no como esta persona Quiere Sino como vos Te mereces Porque vos mereces brillar Esto es lo que dice La carta que elegiste Vos puede ser que Leo Hay muchas cartas de fuego Acá Muchas cartas de Aries Leo y Sagitario Así que puede ser Que Leo Tenga algo que ver Con ustedes Solo un ascendente Casa 7 También dice Que es hora de brillar A brillar mi amor Y a olvidarse de Todo aquello Que fue sombra Quedó en el pasado Porque este vínculo Merece Una revisión Pero yo siento Que acá Vos Tu trabajo Tiene que ver Con sanar Vos Todo lo que esta persona Te hizo pasar Si vos sentís Que fue injusto No Como que en vez De achacárselo A la otra persona Lo tenés que sanar En vos Porque de alguna manera Hubo Yo siento que acá Hubo mucho dolor En el medio Así que bueno Una vez que puedan Y vos podés Porque vos tenés Toda la capacidad De salvar Vos Vos Mismo Te vas a salvar Porque vos tenés Toda la capacidad De recuperarte Y vos tenés Y no necesitas Preocuparte Porque vos En tu interior Sabés Lo que vos sos Lo que vales Y lo que mereces Entonces Todo esto se va a solucionar Pero no ahora Sino en un tiempo Eso es lo que tienen Las cartas Para decirte a vos El día de hoy Si te gustó esta lectura Te pido por favor Que le dejes like al video Y te suscribas al canal Que nos ayuda Un montón Un montón A todos los que hacemos Esto acá en YouTube Así que bueno Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hola Hola opción Número 2 Elegiste esta súper linda carta Acá te la muestro mejor Ahí se ve Como siempre Me gusta darte El mensaje Cuando Al fin de la lectura Pero primero Quiero que nos concentremos En Lo que nos convoca Hoy Que es una lectura De sí o no Y por qué Que es la que estamos haciendo Mientras termina De cerrar la encuesta Que hacemos Para los mensajes Los signos En este caso Está ganando Casi por goleada La pregunta Por la radiografía De la relación Y las energías actuales Si querés saber Cómo es esa lectura Hace poco subí Una interactiva Básicamente Es un tipo de lectura Persona Que hacemos Persona A Y persona B Cómo están Ambos En la relación Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Ahora con respecto A esta pregunta Por sí o por no Mientras tanto Si es la primera vez Que venís al canal Te pido Considere suscribirte Dejarle like Que de verdad Nos ayuda un montón Me gusta decirlo Esto mientras voy Haciendo la mezcla Porque Es una buena manera De Que nos vayamos Corriendo Y me gusta Siempre estar bien Concentrada En las imágenes Cuando salen Pero primero Como te decía Quiero tener bien Bien mezcladas Las cartas Porque de verdad Nos ayuda un montón Vamos a concentrarnos En todos los que eligieron Opción número 2 Concentrate en una pregunta Por sí o por no Como bien te decía Yo al principio De la De la intro Porque esta es la forma En la que encaramos Las lecturas O por lo menos En la que encaro La interpretación Y si la lectura resuena O querés profundizar Siempre También te dejo abajo En la cajita de descripción Cómo hacer Para pedirme Una lectura personal Opa Muchas Muchas Cartas No pienso Tomar tantas Vamos a concentrarnos Bien en nuestra persona Específica Y en una pregunta Que podamos responder Por sí o por no Y tú vamos a ver Por qué Y después vamos a pedir Algunos consejos De Los Ángeles En la pregunta Hubo una cosa Que no suele hacer Pero Sentir la necesidad De en la opción Una sentir la necesidad De aclarar Con otro mazo Las Las que se habían invertidas Entonces tal vez Ahora haga lo mismo Como para que quede Alguna consistencia Me parece que es importante Otra más Otra más Vamos a concentrarnos Te va a pedir Que te descruces Listo Ahora sí Vamos a pedir Cinco cartas Y cinco cartas Esta quería salir Bueno Esto es un no Rotundo Casi irreversible Te digo Esta persona Eso no Porque esta persona Tiene algún miedo Sabe que te merece Una disculpa Que le da vergüenza Ofrecer Tiene que O si bien es alguien Que no puede dejar De pensar En tu situación Es alguien Como que Yo siento que es alguien Que se enfrasca En el trabajo Para no tener que pensar En vos Y en todo lo que Esta persona Siente que Está Perdón Pero Yo siento que esta persona Se está enfrascando En el trabajo Como para no tener que pensar En vos Y en todo lo que te ves Es alguien que Obviamente Salen A leche Para mí Perdidas Para vos En el fondo del mazo Las de la carta De las disculpas Y el ancho De El ancho De las De Bastos Como diciendo Que es una persona Que obviamente Si tiene Pensamientos Hacia vos Sobre todo Pensamientos eróticos También esta carta De la estrella Es una carta Totalmente erótica Pero la respuesta Para vos Es todavía no Porque Mira Con la luna Y con la estrella Tanto puedes tener Problemas Con la madre O con los hijos También puede ser Que haya sufrido Mucho Si esta persona Está en pareja Puede ser Que haya tenido Un embarazo Muy problemático O que Incluso una pérdida Esto tomarlo Esto tomarlo con pinzas A mí no me gusta A la hora de salud Pero como lo veo En las cartas Que aparece bastante También teníamos Mientras hacíamos El corte Vimos Un diablo Y vimos Una Una Sacerdotisa Que Puede ser Puede ser Que si esta persona Está en pareja O Que Si tiene hijas De Adolescentes Puede ser Que haya Habido algo así Es alguien Que no puede Evitar Las ganas De volver A estar con vos Pero Entonces Se entierra En su trabajo Para pensar en eso Quiero ir aclarando Un poquito A ver por qué La luna Y la estrella Yo diría Que no No esperes Cosas Ya Porque el 8 Esta carta Representa La rapidez Y te sale El señor De la rapidez Invertida Como diciendo Les va Va a tardar Quiero ver Por qué Los arcanos mayores Invertidos La respuesta Hacia vos Acá Es un no Porque Esta persona No está En condiciones Mentales Está totalmente Es alguien Que se traba O se centra Tanto En todo Lo económico O en lo laboral Para no tener Que pensar En todo Lo que sabe Que debe Incluyendo Yo siento Con unas disculpas Vamos a ver Que Que nos dicen Las cartas Porque tenemos La estrella Invertida Porque tenemos La luna Invertida Sí La indecisión Y por qué La luna Invertida Otra vez Sí Acá hay hijos En el medio Acá hay hijos En el medio Que mira Me quedo En el fondo Del mazo Me quedo En el fondo Acá hay hijos O hay una ex mujer Que O también puede ser Problemas con su madre Pero es muy Muy fuerte Salen estas cartas Que hablan todas De cuestiones Muy Dolorosas Con el vínculo Con su madre Es alguien que Mira Si esta persona Está en pareja También Son cartas Que hablan muy fuertes De relaciones Ocultas Y hay muchos Que guarda Porque hay muchos Que opinan También como Si vos crees O no Pero hay muchos Que usan Estas combinaciones Como si Sin síntomas De brujería No me gusta Hablar de eso a mí Pero cuando sale Tan marcado Te lo tengo que decir Puede ser que Haya un trabajo Muy fuerte De energético Sobre esta persona Sin embargo Eso no quita Que vos Seas Su alma gemela Esto lo tengo Que decir También es muy fuerte Tener dos estrellas Que la estrella Es la carta De la esperanza Y que acá Te salen invertidos Para esta persona De momento Hay algo que le Estén pidiendo Ver ahí un bloqueo Que está Que puede ser Emocionado También puede ser Como te decía Antes Te salen La sacerdotisa Y Mirá La sacerdotisa Y la luna Y el cinco Sí Todas las cartas Además me indican Que así es Esta persona Ya sea su ex Es más Puede ser que Hasta tenga una hija De tu edad Si tiene una hija De tu edad Cuídate O Si Tiene una ex Que sea de tu edad No de la edad de él Sino de tu edad No de la edad De él o de ella Porque Hablo de ella Como persona Cuídate Cuídate O sea Vos te ves Como alguien Totalmente Magnético Y atractivo Pero Yo siento que Esta persona Hace un trabajo Muy muy fuerte Si tenemos Si son todas Las cartas Que hablan De juntas Cuando salen juntas Esto también Lo quiero aclarar Porque no me gusta Hablar de eso Excepto que aparezca En la lectura Y Muy muy fuerte Esta persona Le ha hecho un trabajo Siento yo Y No es Como vos Consultante Te lo digo No es tu Trabajo Para nada Yo no lo hago Pero Vos no No tenés Ninguna responsabilidad De liberarlo De esto Entonces le digo Porque a veces Piensan Como que uno Tiene la necesidad Pero uno Se tiene que curar A sí mismo Mucha Mucha energía De cáncer Y de escorpio En esta lectura Mucha Cáncer Escorpio Puede ser Aries Leos Sagitario Y también Mucha energía De acuario Así que Sol Luna Ascendente Caso 7 En acuario Tu persona También puede ser Que tu persona Tenga sol Luna Ascendente En cáncer O en Capricornio Puede ser Hay gente Que le gusta Que lo diga Eso Obviamente Son energías De las que Estamos hablando No estamos hablando De Cuidate también De la comunicación Falsa Obviamente Es la energía De la que Estamos hablando No hace falta Que tengan Esos signos Pero los digo Porque hay gente Que le gusta O puede ser Que lo esté Manifestando Te decía Cuídate con La manifestación Acá Puede ser Si ves moscas De humedad Puede ser Que sea un Síntoma De Que lo tomes Como una señal Esto que te estoy diciendo Vos Yo te decía Vos no tenés Que No es tu obligación El nivel A esta persona Pero lo podés Hacer Porque yo siento Que acá Vos tenés Toda la posibilidad De hacer eso Porque vos Vos tenés Mucha sabiduría Interna Y tenés Como mucha Espiritualidad Y eso es algo Que yo siento Que esta persona Ve mucho en vos Esta persona Te siente Como alguien Total Absoluta E irresistible O sea Totalmente Magnética Reemplazable Pocas veces Se sintió tan atraído Alguien como Hacia vos Y por eso Siento que el trabajo Es tan fuerte Que el que tienen Que hacer A esta persona Yo la verdad Es que con las cartas Que veo Esa Esa A quien le hicieron Un trabajo Muy Muy fuerte Y pagaron Mucha 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 Cantidad De plata Para poder Tenerlo lejos De vos Y aún así Les está costando Por más que vos No lo veas Es alguien Que no puede Dejar de pensar En vos Porque sabe Que todo Lo que vos sos Y lo hace Te mereces Puede ser Alguien también Que muestre Como si fuera Lo más Y que se muestre Como muy Sonriente Y es muy probable Con estas cartas Que incluso Tenga alguna Alguna pareja Que sea No la hija Sino que sea La pareja La que está Haciendo todo esto Porque sabe Que si no lo hace No lo puede retener Muy fuerte La verdad Es que es muy fuerte Pocas veces Lo veo tanto Por eso lo digo Si no, no lo diría Vamos a ver Que te aconsejan A vos Igualmente Le va a costar Darte la espalda Por más que Yo siento Que esta persona A vos Si te dio La espalda En un momento De necesidad Pero Eso es algo Que le jugó En contra Porque ahora El karma Quisiera conectarse A vos Porque sabe Que vos Ayudeo Que vos Alguien Que tiene Mucha espiritualidad Y que es Alguien Que lo ayudó Mucho En tiempos Que esta persona Que esta persona Tal vez Ni siquiera Se lo merecía Y ahora No sabe Que hacer Vamos a ver Que nos aconsejan Las cartas Para vos Consultante Si Y vos Sabes Ahora Te muestro Es que Claro Mira A vos Te cuesta Mucho Alejarte Porque vos Sabes Que esta Persona Es O sea Vos sabés Que no estás Loco Ni loca Que Todos tus sentimientos Son reales Vale la pena Espegarlos Y vos sabés Que es tu alma O llama Gemela Lo sabés Lo sabés Porque tenemos Cuántas veces Van a salir Los enamorados El mago Y el 2 de copa En una lectura Y esta persona Lo sabe También Pero tiene Ves que Me dice Me dice La garta Que vos elegiste Y dice Mantén tu corazón Abierto Y me sale En el fondo Al más Una carta Que habla Del chakra Cerrado Por el chakra Del corazón Cerrado Por decisiones Que hay que tomar Y encima Es una carta Que se parece Mucho A nuestra amiga De hoy La sacerdotisa Te decía Entonces Si bien Vos sabés Que esta persona No pudo hacer Más que darte Ah Y te sale Otra vez O sea ¿Cuántas veces Puedes tener Dos veces Los enamorados Invertidos Más de esto Ustedes saben Que son almas Llamas gemelas Los que creen En esa etiqueta Ustedes saben Que son Un vínculo Total Y absolutamente Importante En la vida Del otro Entonces Cuando un vínculo De amor Es tan profundo No hay fuerza En el mundo Que pueda detenerlo Eso Esta persona Esta persona Lo sabe Por más Que no Le explice Pues esta persona Tiene mucho miedo De que Si se expresa Van a Como se dice Arder a troya Y sin embargo No puede evitarlo Puede ser alguien Que tenga algún problema De adicción Y que por eso No se acerque Como que no quiere Arrastrarte a vos En sus problemas Pues eso puede ser Yo siento igual Que hay mucho Miedo De que tu familia No lo acepte O de que su familia No te acepta a vos Pero No lo van a poder evitar Yo siento que Acabo ya estás harto O harto De esta situación No crees más Como que no entendés Por qué estás sufriendo Siempre podés elegir Otras lecturas Yo digo lo que veo acá Porque tal vez Es muy específico Pero yo siento Que vos como que No entendés Por qué tenés que estar Sufriendo por esta persona Y sí Es porque vos sabés La potencialidad Y el vínculo Y todo lo bueno Que hay acá Y esta lectura Es una confirmación Profunda De que ustedes Son un vínculo Que vale la pena Explorar Pero Esta es una persona Que se ha Dejado sugestionar De forma horrenda Por amenazas Y por cuestiones Muy muy feas Viste el hecho No crean las brujas Pero que las hay Las hay A esta persona Yo creo que sí cree Y lo han sugestionado Arrendamiento Yo siento que le han hecho Muchos trabajos Espantosos Energéticos Para mantenerlo Otado Y no No se pudo librar Puede ser que Estás siendo una de esas personas Que cuando hablan Totalmente cultas Y que parece que Saben un montón de cosas Pero que en realidad No tienen un entendimiento Profundo Y saben E incluyen Que vos sí Vos tenés Un entendimiento Muy profundo De las cosas Y eso es algo Que lo atrae Profundo Y magnéticamente A vos Es alguien Que sueña Con vos Muy seguido Entonces si es lo que Vos le querés decir Para que la situación Mejore Lo que podés hacer Es antes de dormir Mandarle energía De amor Y mandarle energía El corazón De esta persona Va a soñar Con vos Aunque no te lo diga Y si ustedes Están muy conectados A través de esos sueños Porque Por más que hayan Querido atarla A esta persona No No pueden controlar Todo Para más que no intenten Vamos a ver Que nos aconsejan Los ángeles A ver si van a estar juntos O que te aconsejan A vos Y vos yo siento Que vos elegiste Esta carta Porque vos tenías Es como que ya estás Cansada De esas situaciones Como bueno Pero que hago Me quedo Me vale Vale la pena Y lo que yo siento Acá Es que Si vale la pena Vos ya estás cansada Y vos tenés ganas De empezar a cerrar Es como que no entendés Por qué seguís pensando En esto Y como que si quisieras Cerrar tu corazón Pero vos en el fondo De tu alma Sabés Que esta conexión Merece una segunda oportunidad Eso es lo que me salen Las cartas Vamos a ver Que tienen los ángeles Para vos Acá Vamos a pedir tres Ahora no Yo ya te lo voy a decir Quiero tres cartas A ver Pedí Dice El momento No es ahora Nos toca reconsiderar Y hay que pedir ayuda A los demás Pero La carta esta De comprometerse Que en realidad Dice comprometerse Pero compromete Tiene que ver Algo más Con una especie De negociación De tener por su lugar Yo con esta carta Acá veo Que se llama Reconsidera Pero tiene una espada Y es una energía azul Acordate que el color azul Es el del arcángel Miguel Que es el que tiene La espada De la Su espada En realidad Es la espada Flamígera Que corta el mal Entonces Podés hacer Muchas meditaciones Para que el arcángel Miguel Te ayude A liberar A esta persona De todo este encierro En el que lo metieron Te dicen Las cartas Que el momento No es ahora Y te piden Que ayuda Puede ser ayuda Para limpiar A esta persona Yo no hago eso Ni conozco a nadie Que lo haga Ni averiguo O sea No sabría decirte A quién Pero sí El arcángel Miguel Puede ser También ayuda El arcángel Miguel Es momento De Cómo centrarse En el chakra Del corazón Y mantener El corazón Abierto Para que Esta persona Sienta Amor Lo que pasa Es que vos Estás cansada Haciendo yo Con estas cartas De dar tu Amor incondicional Al alguien A cambio No te da nada Porque lo único Que recibís Como persona Son migajas Y eso No Vos sabés Que no es lo que mereces Sin embargo Yo te puedo asegurar Con esta lectura Que esta persona Está total Completa Y absolutamente Pensando en vos Como siempre digo Vos quedate Con la opción Que te sirve Y la que no Podés siempre O cambiar de lectura O ver Otra opción Pero esto es lo que me sale Y me sale muy muy fuerte Yo siento que acá Vos estás convencida Entonces O convencida De esta situación Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Para vos Que consejo Tienen los astres Del amor Chequeé la opción Uno Si querés Porque salió La misma carta Ya la estoy viendo Desde hoy Dejar y A tu ex Claro Para Esperá Que me falta una Financia Financiamiento Y carrera Si Mirá Lo que me dice A esta carta Es que Para que vos Puedas Para que puedas Ir a un Hacia un compromiso Mayor con esta persona Lo dejes ir Dejar ir No quiere decir A mi me sale Release Y ahora es como Dejarlo ir Pero Dice Es tiempo De limpiar Tu energía Limpiar tu energía Con el arcángel Miguel Yo siento acá Que es muy fuerte Esta persona Es como que Se centra En el trabajo Y en cosas Que tiene que hacer Para olvidarse Un poco De sus problemas Y acá Yo siento Que el trabajo Este que le hicieron Para que no esté Con nadie Le afectó Mucho También En la zona Económica Entonces Es alguien Que no Siente Que vos Mereces Más De lo que Te puede Dar Ahora Estaría Dispuesto A hacer algo No sabemos Lo que si sabemos Es que Es difícil Que de momento Esta persona Se desarque Porque Tiene mucho Mucho Bloqueo Y Sobre todo Energético Entonces vos Tenés la llave Para desbloquearlo Pero Esto Lo que me dicen Las cartas Es que va a tardar Un poco Así que bueno Eso es lo que tengo Para vos Espero que te haya Aclarado las cosas Y que te sirva Mucho Como para Plantarte Mejor En esta Situación Y para Aclarar Cosas Y también Si te confirmó Un par De sospechas Que tenías Espero que Te hayas Perdido Y si fue Si te pido Por favor Le dejes Like Al video Y te suscribas Porque de verdad Nos ayudó Un montón Un montón A todos Los que Hacemos Esto Para Ustedes Acá En Youtube Así que Muchas Muchas Gracias Y nos Vemos En Carta Ahí Creo Que Se ve Un poquito Mejor Ahí La tenés Vamos A ir Directamente A la lectura Que Nos Convoca Hoy Que es Por si Por no Y Elegir Un mazo Pero Me sentí Más Otra Y Hacia Otro Esta Es La Carta Que Elegí De El Oráculo De La Luna Que Es Este Te lo Voy a Mostrar Por si Queres Ahí Está Este Hérdula Vamos A guardar Ahora Si Y Arrancamos Si Con La Lectura Que Dejimos Hoy Después Si Sale Algo Relacionado A la Carta Te Trato De Que Si Sea El Resultado Más Positivo Para Vos Me Gusta Decirlo Así Me Gusta Enfocar De Ciro Lectura Vamos A Hacer Una Buena Més Que Nos Vamos A Concentrar En Nuestra Persona Específica Acordate Que Si Hay Algo Que Queres Saber De Otro Tema Si Lo Hago Por Privado Pero No Me Gusta Hacerlo En Youtube Y En Privado Ni En Ningún Lado Hago Lectura De Salud De Eso No Leo Sé Leerlo En Las Cartas Pero No Me Gusta Hablar De Eso Me Gusta Tenerlo En Cuento Y También Me Gusta Hablarte Mientras Me Me Las Cartas Es Como Te Decí Que Solamente Hacemos Lecturas De Amor En El Canal Y Si Vos Sentís Que Lo Que Estoy Diciendo A veces Es Como Que Se Mezcla En El Sentido De Que Estoy Hablando De Vos Más Que De Tu Persona Especial Como Que La Lectura Está En Espejo Está Totalmente Normal Está Bueno Que Pase También Porque Significa Que En Cualquier Momento Todo Lo Que Vos Decías Se Va A Hacer De Forma Un Poquito Más Rápido Vamos A Preguntar Entonces Por Tu Persona Específica Que Siente Por Vos En Este Momento Por Si O No A Ver Te A Pedir Que Te Concentres Que Reformules Tu Pregunta Si Si La Respuesta Que Si O Si Vos Queres Confirmar Algo Siempre Trata De Formularla De Manera Tal Que Sea Si El Resultado Positivo Insisto Porque Muchas Más De Otra Persona Tiene Brujería O Esta Persona Tiene Algún Tipo De O Esta Persona Desinfiere Ese Tipo De Preguntas No es Que No salgan En Las Cartas Pero Siempre Es Mejor En 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 Oficializaremos El Vínculo Vamos A Arreglar Nuestras Diferencias Ese Tipo De Preguntas En Este Sentido Porque Es Por Si O No Después Se Pueden Hacer Preguntas Más Generales También Y Si Sentís Que La Pregunta Resuena Siempre Podés Concentrarte Y Conectarte Conmigo A través De Todos Los Links Que Te Dejo En La Descripción Como Para Hacer Una Lectura Muchos 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 No Voy A Tomar Tantas Vamos A Pedir Cinco Cartas Entonces Para Vos Y Tu Persona Específica Que Nos Digan La Respuesta Por Si O Por No Y Después Vamos A Pedir Algún Consejito Para Ustedes Esta Que Quería Salir Ya Te Vi Que Querías A Alguien Le Salió Hoy La Torre Invertida No Me Acuerdo Si Fue La Opción Una La Opción Dos Bueno Te Las Voy A Mostrar Primero Para Que Las Veas Antes De Decirte Lo Que Pienso Es Mira Hay Un Tres Arcanos Mayores Es Un Montón De Cinco Cartas Tres Mayoría De Arcanos Mayores La Pregunta Esta Tiende A No Pero Podría Ser Que Si Salió Tal Vez Directamente Esta Persona Tiene Muchas 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 Ganas Pero Tiene Que Liberarse Mira Te Se Se Dedica A La Música O Porque O Instrumentos De Mediante Pero Te Salen Dos Cartas Que Hablan De Comunicación De Comunicación Importante Y Yo Siento Que Esta Persona Tiene Algo Que Decirte Que Va Ser Muy Fundamental Y Tres Antal En La relación De Ustedes Yo Siento Que Va Ser Positivo Quiero Aclarar Un Un Poquito Esta Torre Invertida Porque Me Gusta Crear Las Cartas Fuertes Yo Siento Que Esta Persona Acá Se Está Dando Cuenta De Algo Que No Estuvo Bien En La Relación Puede Ser Que Y Yo Siento Que Esta Persona Está Haciendo Está Obligada Está Como La Vida La Obligó A Ser Más Humilde Y Es Como Que Cada Vez Que Le Pasó Algo A Esta Persona En Vez De Aceptar Que Debería Ser Más Humilde Es Como Que Volvió A Se Fue De Boca Y Ahora Lo Está Pagando Eso Es Lo Yo Haciendo Estas Palabras Que Hablan De Lo Divino Interfiriendo En Alguna Manera O sea Tenés El Ángel Que Viene Como Para La Resurrección Tenés El Ángel Que Tira La Torre La Soberbia Y El Papa Es El Humano Que Supuestamente Se Comunica Mejor Entonces Acá Tenés Alguien Como Me Vas a Acordar Esta Frase Cuando Sale Esta Carta Mejor Dicho Cuando Sal Me Solamente Aquello Que Le Sobra Nos Compartir Sin Dar Limosna A Eso Puede Ser Que Te Haya Dado Algo Menos De Lo Que Sabías Que Te Me Hacías Porque Sus Hijos Porque Es Alguien Que Tiene Hijo Y Los Hijos O Lo Están Vigilando Mucho Todo El Tiempo O Demandan Mucho De Él Más De O De Ella Mucho Más De Lo Que Que Puede Dar A Vos En Este Momento Vamos A Ver Porque Tenemos Solamente Las Negativas Quiero Aclarar O Las Invertidas Mejor Dicho Si Puede Ser Que Haya Estado Con Alguien Más Salieron Jun Bueno Esta Persona Tiene Sabes Que Pasa Acá Hay Algo Positivo Que Es Que El Chakra Del Corazón De Esta Persona Se Está Desbloqueando De A Poco Pero Lo que Pasa Con Esta Persona Es Que No Ha Sido Honesta Y Esa Deshonestidad La Está Pagando Muy Caro Ahora Y Si A vos Te Hizo Sentir Mal Por Cuestiones Que Le Reclamaste En Su Mente Como Que No Merecía Sabe Que Estuvo Mal Esta Persona Sabe Que Estuvo Muy Mal Con Vos Quedate Tranquila Porque Lo Sabe Y Se Va Arrepentir Eso Si No Te Por Ahí Este Tipo De Si Vos Sentís Que No Te Llama Esto Que Yo Te Estoy Diciendo Puede Ser Que Está Por Venir O Algo Del Pasado Pero Lo Que Siento Acá Muy Muy Fuerte Es Esta Es Una Persona Que Está Aprendiendo Viste La Famosa Frase Como Que Si No Aprendes Por Las Buenas Vas Aprender Por Las Mal Se Está Aprendiendo Que No Se Puede Jugar Con Las Personas Como Esta Persona Vino Asciende Si No Te Conoce A Vos Conoces Es Para Alguien Anterior Pero Es Alguien Que No Puede Dormir Solamente Acordándose Del Año Que Causó Y Yo Siento Que Es Algo Que Le Va Llegar Muy Fuerte Vamos A Pedir Un Consejo Para Vos Tenemos También Fuerte Si les Gusto Tenemos Fuerte Acuario Sagitario Si Consejo Para Vos Vos Sos La Torre Claro Que Si Esta Persona Te Está Vigilando Te Está Observando No Puede Dejar De Pensar En Vos Te Echa La Culpa De Victimizarte Pero Vos Sabes Que Vos No Te Victimizas De Nada Que Vos Tenés Razón En Esta Me Parece Que Vos Tenés Porque Vos Cortaste Con Algo Que Era Horrible Para Vos Y Vos Merecías Algo Mejor De Lo Que Esta Persona Tenió En Su Momento Vos Merecés Mucho Más Que Las Miras De Esta Persona Te Puede Dar Entonces Ahora Es Como Que Te Acusa De Tener Cerrado El Corazón Y Tener Un montón De Cosas Para Ofrecer Al Mundo Que No Estás Dando Es Como Que Vos Sentís Que Tuviste Que Refrenar La Cuestión La Tempranza También Habla De Intercambios Acá De Fluidos Y Fijate Cómo Están En El Corazón Esta Tempranza La Tempranza Es Una Carta Que Jamás Se Va Entregar A Alguien Si No Pone El Corazón Y Esta Persona Jugó Con Tu Corazón Entonces Vos Lo Cerraste Y Ahora Te Echa La Culta A Vos Pero Si Vos Tenés En Este Monto Vos Obvio Que Vas Con Más Cautela Porque Esta Persona No Te Hizo Bien Entonces Siento Que Acá Le voy a pedir Un consejo Lo que Siento Acá Es Que Esta Persona Sabe Que Si Quiere Que Ustedes Tengan Un Vínculo Como El Que Tiene Que Crecer Y No Es Alguien Que Esté Muy Dispuesta A Cambiar Por Lo Que Vemos Lo Bueno De Estas Cartas Es Que Si No Esta Es Una Persona Que Si No Cambia Si No Cambia Por Meditación O Por Crencimiento Es Va Tener Que Cambiar A La Fuerza Porque Dos Torres En Una Lectura Es Una Cantidad Enorme De Intervención Divina Y Más Tenemos Torres Tenemos Templanza O Cartas De Intervención Directa Como Es La Torre Y El Rayo Divino Dos Cartas Directas 1 2 3 Tenemos Un montón De Cartas De Intervención Directa O sea La mitad De Las Cartas Más O Menos Son Casi La mitad De Las Cartas Que Hablan De Una Intervención Divina Directa En Esta Persona Hacia Al Favor Tuyo Consultante Directo Sobre La Persona Que Estás Preguntando